María Fernanda, la exnovia de Paolo Botti, habla del incidente que sufrió hace un par de meses con el cantante. Estoy muy bien, anímicamente, laboralmente, estoy excelente, excelente, ¿cómo es la decenia? Trabajando, trabajando muchísimo. ¿Para la apoya de tu familia? Claro, claro que sí, de mis compañeras de G6, bueno, ahorita tenemos muchísimos proyectos, estamos a punto de lanzar el sencillo, obviamente mi familia y claro que sí, toda la gente que me apoya también. Bueno, pues eso fue lo que pasó ayer en la alfombra roja de la Lotería Nacional.